Bueno, nos encontramos con la profesora Gusellia Mendoza Martínez, quien es la representante de una asociación aquí en el municipio de Sallacazón de Bravo. Profesora Gusellia, ¿qué nos puede comentar con respecto al reconocimiento que le acaba de dar? Y aparte usted hizo pensión que este grupo que representan, pues se ha difundido o ha participado en varias partes, tanto de la Mixteca como en la República. Bueno, bien, yo me honro en ser parte de una asociación civil llamada New David Enchichi Marciano Z. Martínez. Una de las finalidades de esta asociación es recuperar nuestras costumbres. Y bueno, tuvimos la suerte de que el gobierno estatal nos apoyara para, más que nada, las culturas populares para poder recuperar la danza auténtica del carnaval hace ya varios años. Entonces, en aquel entonces tuvimos 20 parejas. Después, bueno, poco a poco, pero nuestra ideal es que se recupere la lengua, el baile del carnaval y no olvidarnos de nuestras costumbres que son tan bellas. Y de hecho, pues se están perdiendo muchas cosas con esto de la globalización de, pues, no crean. Nos estamos perdiendo nuestra identidad como mixtecos. Y pues quiero decirles que hemos participado en el Museo de Santa Rosa, llevando el baile del carnaval. Llevamos comida típica de aquí de Chayacatlán, fuimos a la Universidad de Chapingo, fuimos allá a Coyoacán en casa de, no sé, algo así de los pueblos indígenas del país. Hemos estado en la UTM de Huacopan de León. Hemos estado en eventos organizados por el gobierno del estado de Oaxaca. Estuvimos donde hubo un encuentro de danzas autóctonas de parte de Oaxaca y parte de Puebla. Y también hemos estado, entonces, pues, hemos llevado. Y además, aquí en la región hemos estado en 35, en San Pedro, en Acatlán. Aquí el año pasado estuvimos en los ovos, etc. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a este carnaval en su fierro natal, que es Ayacatlán de Bravo? Bueno, yo creo que lo que debemos de hacer es seguir conservándolo, pero, como yo les decía, cuando me entregaron este reconocimiento, ojalá y, este, podamos tener, este, ¿cómo se llama?, que los bailes, que los pasos se vuelvan a recuperar. Y no es para, para nosotros, sino es para todo el pueblo. Entonces, invitamos a que participen niños, jóvenes, a gente adulta, bailando, recuperando a aquellos pasos que se están perdiendo. Y no se les olvide que este reconocimiento no es para mí únicamente, es para todo un grupo de personas, músicos, este, señores que han participado, niños, padres de familia, todos ellos nos han apoyado. Entonces, este no es solamente para mí, sino es para todo, un grupo grande. Ojalá, si ustedes tienen el conocimiento de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿De acuerdo si justo la hora están, desde cuando inició este carnaval? Ojalá, ojalá. Este carnaval dice la historia que nuestros bisabuelos, notarabuelos, fueron a Veracruz, y vieron el baile del carnaval, y lo trajeron, y se empezó a bailar aquí, en Cajacatlán. no en San Jerónimo sino aquí es su cuna de aquí lo llevaron porque ellos fueron, regresaron y empezaron a bailar y bueno como les decía tratamos nosotros de que la instrumentaria sea de aquellos tiempos hoy ha cambiado mucho si ustedes ven la instrumentaria viene ya personajes actuales, salinas de cortar y por ejemplo los animalitos pero esos no eran los auténticos era el patrín el hombre que por ese momento era un gran hombre porque usaba su sombrero de lana, su saco y pues zapatos quién sabe dónde los contenían pero los contenían y las mujeres con su vestido con sus baldas con su reposo, con la trenzota esa en la zona de caballo y los pistones y todo eso, eso era el orgullo de ser un perro dexteca hace cuantos años estamos hablando bueno nosotros estamos hablando de allá por 1920 1900 por ahí inició este este baile que se fue extendiendo y hoy pues por ejemplo el baile de San Jerónimo también es famoso que fue el día de ayer ayer estuvo y hoy es aquí entonces creo que a partir de cuando esa asociación puso el primer como que la sección tercera fue una de las que más tomaron y han tratado de que los pasos se recuperan aquellos pasos y aquella música que se ha perdido ¿cuál sería esa asociación para la comunidad municipal en este momento? bueno que sigan promoviendo todo lo que sea nuestra cultura nuestra lengua nuestros bailes nuestras comidas nuestras costumbres porque ahora que yo estoy trabajando en la normal y doy mixteco me he dado cuenta de cómo vivíamos antes y todos éramos hermanos y hermanas y hoy lo estamos dejando de ser y eso debemos de recuperarlo y no nada más es de palabra lo de hermanos o hermanas sino es de hechos porque moría alguien y ahí vamos todos con nuestro apoyo con nuestra ayuda con esta la solidaridad que teníamos y entonces nos saludábamos Panicuy Panicua todos saludaban así hoy que decimos buenas tardes buenos días y ya entonces quisiéramos pedirle a la autoridad pues que retome esto y pues yo creo que en lo personal yo tengo muchos deseos de de seguir buscando de a lo mejor ir a los jardines ir a la primaria ir a la secundaria y decirles que debemos sentirnos bien orgullosos de ser mixtecos y de que tenemos costumbres que han pasado que a pesar de que han pasado muchos años me han seguido conservando algo más que les voy a agregar pues que el pueblo no olvide sus raíces y que debemos nuestra identidad como mixtecos como poblanos como mexicanos no nos olvidemos en nuestros valores que nos sigamos conservando hoy y siempre la entrevista para contacto se informó Bárbara Gutiérrez no nos olvidemos no nos olvidemos Gracias.